Estimadas y estimados colegas, queremos informarles que la Junta de Gobierno ha definido que la Asamblea de Delegados se realizará en los últimos viernes de cada mes. Iniciaremos este viernes 28 de abril a las 8 de la mañana y queremos generar una dinámica de trabajo diferente a lo que se ha venido históricamente trabajando. Queremos generar agrupaciones de trabajo que, conjuntamente con el Colegio de Médicos, desarrollemos proyectos que se materialicen a fin de año con la colaboración completa del Colegio de Médicos y Silvanos.